Hola, bienvenidos a Sonic the Hedgehog 2001 Hoy vamos a jugar Five Nights at Xbox Mentira, no, no vamos a jugar Five Nights at Xbox Y hoy vamos a jugar un juego que se llama Sonic Generation Xbox 360 Es que usted me va a decir ¿Por qué no estás jugando a la computadora? Porque la computadora mía no está potente y no voy a jugar un juego Así que yo voy a jugar este juego Y usted está preguntando ¿Por qué no continuaste los episodios que tú hiciste? De Five Nights at Freddy's, Sonic the Hedgehog Digamos que la computadora se me apagó De repente, cuando mi madre y yo estamos haciendo una animación De repente se apagó Así que no perdamos el tiempo y trataré lo posible Y estoy en mi perfil nuevo Y no tengo Xbox Live Así que lo que tengo que hacer es Jugar Sonic Generation Y en esta serie Espero que les guste Yo solamente pido que les guste Y trataré lo posible que se diviertan Y espero que les guste Sonic Generation en Xbox 360 Sí, en Xbox 360 Y vamos a empezar Vamos a hacer una nueva partida Porque en mi perfil Brillo máximo Ah, me gusta Me gusta, sí Sí, necesito eso Porque si no utilizo eso Pierdo Bien ¿Qué se trata de este juego? Se trata de De que Como Sonic Moderna está más para frente Entonces como Máquina el tiempo Y pues vamos atrás Entonces vamos a empezar Vamos a hacer que venga Este fue el año de 2011 Y fue el mejor juego que haya tenido En este año Sí, ya yo soy muy chavo Hoy voy a hacer Tratando de desbloquear Todos los logros Cien por ciento Sancar todas las notas Ese que pueda Porque yo quiero desbloquear Todos los logros Porque mi hermana dijo ¿Qué? Sí, no mal recuerdo Dice Si tú completas Todo cien por ciento Prefiero todos los logros Digamos que te desbloqueará Premio Cuando tenga los tres juegos Todo cien por ciento Los logros ¿Será cierto? No, no sé Pero no importa Porque hoy estamos jugando A lo más rápido posible He jugado a este juego El año 2013 Creo que sí, ¿no? No lo sé Perfecto Mira, logro desbloqueado El rey de ring Y he sacado La nota de ese Ve, saqué dos logros Que comienzo la aventura Y mira, tres Estrella de fuga Perfecto He desbloqueado tres logros Ahora, ¿qué pasa, Zully? Ya no quieres correr Pero qué mozo Que yo he grabado Es tan HD Que esta cámara Pudo hacer gameplays oscuro Gente, no No puede ser gameplays oscuro Mira, hoy voy Solamente voy a completar Todo cien por ciento No voy a hacer Un roto Un cien por ciento Porque No estoy seguro Si la grabación Durará Tien tanto Ah, sí Lo que tengo que hacer Es Solamente voy a pasar El nivel de Sony Y voy a hacer Yo quiero un bizcocho Así Mentira Después de Sony De Hedgehog 2006 Que ese juego Lo amo demasiado A pesar que ese juego Es demasiado duro Y que no entiendo Qué hace Blaze aquí No debía regresar El tiempo Al menos que Hay una historia oculta Que nunca sabremos Dónde de rayeta Está Blaze aquí A ver Un hot dog O mejor dicho Un chili dog O un moño Un regalito Oye Sony ¿Por qué no mejor lo quita? Ah, claro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no Y sí Ahora se fue Se fue Pobre ¿Qué es eso? ¿No sabe qué es eso? Es un monstruo ¿Y qué más que quiere? ¿Qué está haciendo? Pues tratando de matar Uno Claro Rush Y Knuckles Y Knuckles Llevo a Amy Para que se quiere Pero qué Knuckles Más loco Sony Es más poderoso Que tú ¿Por qué está oscuro? Sony Levantate Levanta ¿Cómo puede ser Que un golpe Puedo dar a Sony? ¿Cómo? ¿Qué es una mano? No me digas ¿Y por qué está todo en blanco? No quiero adelantarlo ¿Por qué? ¿Por qué sí? Y se me ha ido A poner su título ¿No? Espero que sea Bueno, no necesito Porque Sony Está hablando Bueno, el hijo Y el papá Sí, claro El hijo de papá Sí Sí, sí Como puede ver Para hacer un juego antiguo Tienen unas grandes gráficas Pero como sea Queremos empezar a jugar Y Si ustedes vieron Parecido un corte Es que la grabación No duraba tanto Así que lo que tengo que hacer es Editar el video Bueno, a ver ¿Qué estoy diciendo? Sí, me voy a empezar esto Voy a completar este nivel Y ya Eso es todo No me digas Es que ya yo sé este juego Siempre todo es lógica Que es la misma habilidad Solo que tiene Solo que Sony está viejo Casi preto la X Porque yo creí Que esto es Sonic O'Leave Porque Porque el ataque dirigido Es diferente Es como quiera Vamos a empezar esto Uy Oof 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 Que yo estoy haciendo Pero porque es X Sony Es solamente A Sony ¿Por qué? ¿Por qué? X Quiero avanzar rápido Hmm Una rango A Una S Perfecto Ahora solamente vamos a ver el video Y después en el segundo capítulo Vamos a hacer Creo que si vamos a hacer No se que decir Y porque esa bosca tiene Es demasiado creepy Excepto cuando es bonito ¿Limbo? ¿Cómo que usted tiene un limbo? ¿Eso no es un limbo? Negro Es un palito de limbo negro Pues claro Sony No te recuerdas Ese Green Hill Zone Solamente que teletransportaste Como Sony X En el capítulo Número 1 Que Doctor M activó el botón Y sin querer Teletransportó el mundo vida real Prefiero a la planeta Tierra Sonic 2 A la próxima vez Como daré a la cámara bien Bueno solamente los clásicos Sony clásico Sabe que es ese lugar Pero no sabe el moderno Green Hill Zone Que hermoso Recuperamos el color Ya puedes cambiar A Sony Clases Y Sony Md Mira Bueno ya Bueno aquí No falta Aquí está el Sega Genesis Que después Trataré de Yo desbloqueo Trataré de completar El juego clásico En la parte extra Creo Si no Si no me equivoco Pero no importa Los desbloquearemos después Así que espero que les haya gustado Este video Y mi perro Está ladrando Y espero que les gustó Así que adiós Quiero irme